¿Qué es el cáncer? Uno de cada dos varones van a tener un cáncer a lo largo de su vida y que en el caso de las mujeres será una de cada tres. Realmente todo eso conlleva una situación en la cual tenemos que tener una serie de recursos en los hospitales que son realmente importantes y además un coste también muy elevado. Y naturalmente tenemos que hacer que la medicina que podamos dar a los pacientes realmente sea una medicina sostenible. Eso significa que de alguna manera en los próximos años va a aumentar la presión asistencial y que por otro lado puede disminuir la calidad asistencial si no tenemos los recursos necesarios para ello. Con un aumento del costo. Yo creo que estamos en una situación en la cual tenemos que tomarnos el tema en serio y además analizarlo con profundidad y comenzar a trabajar en nuevas propuestas porque quizá el modelo en el que estamos actualmente trabajando no sea suficiente para atender una epidemia como es la del cáncer en el momento actual. Gracias.